Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche para pejia les coge una Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la casuda Ella quiere... Voy a darle... Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere... Voy a darle... Ah, mmm, pa' que sienta el mmm Ah, mmm, y de nuevo el mmm Ah, mmm, ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la gasuda Ella quiere... mmm, 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 mmm... voy a darle mmm, 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 pa' que el mmm Ah, mmm, y de nuevo mmm Mmm, mmm, mmm... Se hace la loca y por dentro está que se muere. Ella quiere acción, con pasión lo prefiere. Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera. Aunque a mí me gusta y ñan, mordisco hueso pa'l pan. Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao. Estás sudando y no hemos empezado. Dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado. Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un. Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca. Venga conmigo, quiero ver la que se luzca. Moviéndose de una manera sensual, como si me estás haciendo chiqui, chiqui, bam, bam. Vamos, mamita, muévelo como tú quieras, que no me importa si te vuelves una fiera. Lo que más quiero es que tú me hagas sentir que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir. Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un. Te gusta la corrompición, me imagino, solo con ver tu cara me volví adivino. Sé que te gustó el beso en el cuello, ahora voy por tu pantalón pa' poner mi sello. Te miro, te voy a chupar como vampiro, siento tu suspiro que me llega como un tiro. Y me mata, mi alborota, me remata, súbete a mi tren que la noche está barata. Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que sienta el un, ah, un, y de nuevo un, ah, un. ¡Suscríbete al canal!